¡Hola! Somos la clase de tercero B y vamos a hablar sobre cómo sería un mundo habiendo conseguido una sociedad igualitaria. En una sociedad igualitaria ya no tenemos miedo a salir solas y solos. En una sociedad igualitaria tenemos el derecho de elegir solo nuestro cuerpo. En una sociedad igualitaria nuestros cuerpos no son territorio de conquista. En una sociedad igualitaria el salario de los hombres y las mujeres es igual. En una sociedad igualitaria de camino a casa soy libre, no valiente. En una sociedad igualitaria mi no significa no. En una sociedad igualitaria la misoginia no existe. En una sociedad igualitaria no existe el matriarcado. No existe el patriarcado. En una sociedad igualitaria ningún ser humano es ilegal. En una sociedad igualitaria yo elijo el cuándo, el dónde y con quién. En una sociedad igualitaria todos lloramos, todos tenemos sentimientos. En una sociedad igualitaria todos tenemos las mismas posibilidades. En una sociedad igualitaria visto como quiero es sin ser sexualizado ni juzgado. En una sociedad igualitaria podemos ejercer los mismos juegos, trabajos y actividades. En una sociedad igualitaria no es un piropo, es acoso. En una sociedad igualitaria las tareas domésticas se reparten a las partes iguales. En una sociedad igualitaria no llevo las llaves como mecanismo de defensa del camino a casa. En una sociedad igualitaria no finja una llamada telefónica.